Analizar la estabilidad de la columna vertebral para prevenir patologías y mejorar el rendimiento deportivo. Este es el objetivo de un estudio del grupo de investigación Biomec de la UMH, que ha desarrollado herramientas fiables para medir la estabilidad del tronco. El estudio se ha realizado con yudokas, piragüistas y estudiantes universitarios que practican deporte habitualmente. Controlar la estabilidad de la columna es fundamental para mejorar el rendimiento deportivo. Pero, ¿cómo se mide? Esa pregunta se la han formulado los investigadores del grupo Biomec de la UMH. Lo primero que han hecho ha sido diseñar herramientas específicas para medirla. Por ejemplo, esta silla sobre una semisfera que permite medir la estabilidad sobre superficies inestables. O este pistón, para medir la respuesta del tronco ante cargas repentinas. El estudio se ha realizado con yudokas y piragüistas profesionales, para compararlos con estudiantes que practican deporte habitualmente. La respuesta es distinta según el deporte que se practica. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues precisamente en el asiento inestable, que reproduce un poquito las condiciones de ese kayak, pues es donde mejor rinden. Rinden mucho mejor que el yudoka y mucho mejor que el deporte tradicional o convencional. Y cuando vamos al yudoka, hemos visto que cuando mejor rinden es cuando le aplicamos una carga súbita, con un pistón neumático en una dirección concreta, que están relacionadas con sus acciones de ataque y defensa. La medición es un paso previo indispensable para poder diseñar programas de entrenamiento específicos. Saber qué ejercicios, durante cuánto tiempo, cuántas veces y con qué cargas. Y no solo para deportistas, sino también para la población en general. Para poder hacer programas de entrenamiento, en este caso de estabilidad, que sean adecuados, precisamos de test que sean buenos y que no tenemos. Hemos desarrollado las herramientas de laboratorio, pero en el siguiente paso tiene que ir a desarrollar herramientas que podamos utilizar en ese ámbito. Cuando ya tengamos ese tipo de herramientas, podemos diseñar mejor los programas. Estos test de estabilidad ya se les aplican a jugadores del Elche Club de Fútbol. Y próximamente también se les hará a nadadores y tenistas.